Carlos, vamos a tratar ahora un grupo de personas que son afectados del grupo BOD que ya podemos también llamarlo grupo cartera ya van a ver por qué y que son los de el BOI Bank International Corporation ¿Quién le podemos? Y si usted nos está viendo es porque este es un contenido privado preparado únicamente para usted tuvo que haber puesto un nombre un correo y está específicamente ideado para su conocimiento como afectado del grupo BOI Claro, cuál es el punto, hay que siempre recordar que el BOI era un banco que estaba dentro del grupo de los cinco bancos que integran el grupo financiero BOD más allá de que todo esté en liquidación por quiebras, etcétera pero en efecto hay un conjunto de acreedores del BOI que a su vez el BOI es acreedor del Orinó y hablamos de BOI porque sabemos que ya el BOI Bank no existe como tal su licencia no ha sido renovada a esta fecha 2 de enero 2024 como tal hay que procurar entonces el desarrollo de una condición especial de ese acreedor que quiero que desinice bueno importante y como han podido ver aquí estamos hablando del caso del grupo financiero BOD y si bien hace referencia a la quiebra del banco del Orinoco en Curacao cuál es esa vinculación porque claro usted tiene un dinero y lo recibió aquí o digamos o lo depositó haciendo uso de una estructura que es el grupo financiero BOD y bueno igual que usted unas personas llegaron y están encurazados encurazados el procedimiento está a nivel de quiebra y de reunión de acreedores y qué es lo que está pasando en el BOI el BOI funcionaba como en pasado como banco en la jurisdicción de Antigua y Barbuda y seguramente usted ha experimentado lo mismo que todos nos dicen y de todo digamos en general que no podía pagar le retrasaron los pagos que si tiene vencido la cédula que si el banco corresponsal etcétera el hecho es que materialmente usted no tiene acceso a su dinero sea porque lo depositó directo sea porque compró un certificado sea porque suscribió un pagaré aquí que se lo iban a depositar allá o sea que viene del curazado y firmó unos mandatos para que lo pasaron lo importante es establecer esa relación el BOI bank del cual usted es acreedor porque es depositante le deben un dinero es a su vez acreedor en la quiebra en la liquidación en el plan de composición del banco del orinoco sí, sí ha sido evidente la transferencia de cartera que entre los bancos de estos grupos los bancos offshore particularmente y en ello pues trasladaban fondos de uno a otro este colocaba que le devolvía en fin estuviese en eso algunos años hasta que se vino la crisis el hecho es que el BOI bank cuando ejercía como banco dejó unas colocaciones en el orinoco en el orinoco en el orinoco eso impactó obviamente en el balance del BOI bank siendo bank y no le pudo entregar los dineros que ustedes reclamaban hasta el momento hay que decirlo logran reconocer su acreencia en la quiebra del orinoco ese es el punto sí pero qué pasa será que ese monto que está representado allí es suficiente tampoco está muy claro en qué sentido nosotros sabemos que son aproximadamente 32 millones de dólares lo que digamos sería la acreencia de BOI registrada así eso es suficiente nosotros tenemos casos de personas que han dicho que tienen y ustedes que nos están viendo seguramente hay una gente que tiene veintipico de millones no es sabido del caso claro pero lo que queremos hacer atención es la situación de aquel acreedor del BOI que ve que el BOI tiene registrada una creencia en orinoco y aquí tenemos varias cosas bien interesantes que nos han hecho llegar porque aquí ha habido una labor de investigación ardua por supuesto también de descartar muchas cosas que son digamos que no hemos podido verificar su certeza y ante la falta de verificación le vamos a decir a los jueves mira esto no sabemos si es verdad cuando digo juez es porque si hay elementos de esto que se le han presentado al juez de la quiebra de Curazao mira no sabemos si es verdad pero de serlo es muy grave por eso es que usted debería requerir información entre ellas aquí hay una traducción bueno empieza de la comisión reguladora de servicios financieros que es Financial Services Regulatory Commission que es del 2019 aquí la tenemos digamos que de allí ya empieza a verse más claro la situación en la cual de lo que mencionan aquí es la gravedad como se estaba llevando la administración del banco pues la gestión del banco eso luego digamos nos es ratificado en el sentido de que nos hacen llegar un informe bien interesante nuevamente esto no sabemos si es cierto por ahí es donde está el tribunal que deberá saber si es nosotros estamos tratando de averiguar pero el tribunal es el que deberá saber nosotros vamos a consignarlo como copia simple y decirle resulta que Grant Thornton que es Grant Thornton explítenos un poco las firmas mundiales más reconocidas en materia de auditoría y en materia de auditoría de entidades bancarias pues le genera la solicitud de la autoridad de Antigua y Barbuga le genera esta opinión sobre la situación de del Boy Bank en su momento ahí en Antigua pues por supuesto mucho de este contenido vemos que tiene una similaridad tal o identidad tal con lo que está ocurriendo en Curacao que pudiéramos digamos afirmar sin mayor cosa que es digamos una prácticamente una copia al calco de lo que vamos a ver lo que estamos viendo en Curacao que es lo que vamos a ver aquí un estilo un estilo de gerencia que ya hemos visto y esto según nos comentan resulta luego en también otra opinión de este la la comisión de servicios financieros de Antigua y Barbuda de la cual no es que revocan la banca pero te señalo no es una opinión es un contenido un contenido igual por supuesto efectos particulares sobre las personas jurídicas de la cual se entiende fue esencial para la no renovación de la licencia como banco como tal basado en la auditoría externa que estamos hablando pues y por qué es importante usted que está viendo esto y por qué es importante aproximarnos a esta reclamación que se hará escúchenme bien primero en en curazado porque usted es acreedor de curazado usted a través de voy es acreedor de curazado y las tomas de decisiones en curazado van a tener una incidencia por lo menos en ese monto no y usted tiene que estar claro de todo lo que está ocurriendo aquí sí es una situación que que se deja entrever esto se operó como grupo financiero lo que sucede es que en cada entidad jurídica preciso antiguo y barbuda pues tiene su propio sistema legal el curazado tiene lo mismo y ahí está justamente lo que tenemos que desmontar nosotros haciendo ver que todo esto es parte de un grupo financiero que comenzaron nuestro alegato entre una suprima justicia en Venezuela así es y también importante es hemos tratado nosotros cuando hablamos del grupo financiero no es solamente digamos un lema comercial o una presentación son las consecuencias jurídicos jurídicas que ello digamos refiere y que tiene que son la responsabilidad no solamente de las empresas porque digamos en una línea horizontal pudiéramos decir es mira esta es hermana de esta es hermana de esta pero la comunicación no es directa sino que vas a su digamos accionista común y que es lo común y ya te cuenta que si bien tenemos All Bank BOD BDO el otro que es Banca América y BOI son su composición accionaria y el dominio la toma de decisión digamos la junta directiva que coinciden en dos en dos principales digamos cabezas o grupos que son BDO Banco del Orinoco y cartera de inversiones venezolanas son los principales digamos el principal instrumento operativo giró alrededor del Orinoco los accionistas mayoritarios siempre fue cartera de inversiones venezolanas que fue la que en todo momento directo o indirectamente controlaba todo esto ya el programa anterior le hemos demostrado como cartera de inversiones venezolanas era titular del 100% del Banco Occidental de Descuentos y que el señor Vargas era el dueño en 100% de cartera de inversiones venezolanas en algún momento hay algo mínimo de una compañía de Luxemburgo si hay miles de figuras de la ingeniería legal y financiera pero eso es lo que estamos tratando de montar en estos todos estos procesos ahora a todas estas porque aquí viene algo interesante cómo se une esa estructura con la parte de Boy Boy tiene digamos unas compañías también interpuestas ahí para poder llegar arriba que tienen un nombre muy similar pero lo importante es que ya no es porque nosotros lo señalamos sino que ya hay declaraciones expresas de lo que en el juicio de Curazao ellos mismos se autodenominan grupo cartera o cartera group por el cartera de inversiones venezolanas y vemos que también no solamente a los efectos de los tribunales sino ya en la operación también se daban declaraciones y tenemos por ejemplo aquí tenemos una comunicación que te la hicieron llegar a ti también que habrá que requerir no sabemos si es cierta pero de serlo habrá que requerirlo al destinatario claro está fechada el 7 de noviembre del 2017 no sé si se puede ver bien si la acercas un poquito puede ser quizás aquí mejor si ahí se está viendo ahí pudiera ser bueno en definitiva en la cual el director y presidente y accionista principal del grupo declara la existencia de un grupo financiero un grupo financiero en el cual el señor Vargas pues declara que a petición de la de visa la tarjeta la franquicia la franquicia le está pidiendo un colateral como ustedes saben las tarjetas se mueven tarjetas de crédito se mueven con colaterales que son cargados todas las noches y los bancos financian ese cargo que tienen a esos colaterales en todo caso aquí como visa le digo señores yo no puedo seguir con este monto Boiván les va tiene que pagar mucho más en en garantía en garantía y le piden tanto un millón doscientos más y la respuesta es considero consolidado claro mire Boiván dice el señor Vargas es parte de un grupo financiero mucho más amplio que está formado leo por el Banco Occidental de Descuento BOD por Boiván por supuesto Banca América Old Bank y esto es relacionado por la petición que se hizo a Lorino o aquí ustedes ven como a confesión de parte relevo de prueba en que este señor está señalando pues que si es un grupo un grupo financiero un grupo pero pero digamos la el estricto la manera ortodoxa de la aplicación inicial inicial de la ley encurazado ha dejado de lado esto nosotros estamos buscando tratar de sacar la representación inicialmente garantizándole a la creador del BOI su posibilidad de cobro por una acreencia registrada encurazado entonces usted que nos está viendo aquí que debe hacer y que debe hacer digamos para atender esto seguramente a diferencia y por eso que hay que remarcarlo a diferencia de como está ocurriendo ahorita en curazado no está ocurriendo así en antiguo y barbuda en el sentido de que existe un procedimiento en la cual se otorgaron poderes mandatos pero perfectamente y ahí es donde le va a llegar la posibilidad de que nos otorgue un mandato no como acreedor directo de Orinoco pero sí para hacer valer esta situación que debe ser anunciada y debe conocerla el síndico y el y el y el juez lo hemos asomado en los escritos pero digamos como que existe por eso la importancia es que usted a través de sus representantes que puede que seamos nosotros o no se haga allá mientras que tenemos también la causa aquí en Venezuela que digamos va a abrazar cualquier remanente de responsabilidad no cumplida allá por supuesto aquí hay otras dimensiones y otros supuestos que hemos estado analizando tanto los que hemos divulgado como otros que están siendo estudiados y por supuesto hacer ver ante cualquier acción que pueda surgir en Antigua y Barbuda hemos tenido un examen y un estudio bien interesante lo que es la jurisdicción de de los caribes de la jurisdicción de las islas del oriente del caribe bien interesante porque son sesiones es un tribunal itinerante se la pasa en varios en varios bueno hace un calendario y atiende las cosas tienen una aplicación bien interesante pero entonces este gracias a su opinión ya estamos elaborando el número de personas el número de afectados sus proporciones porque yo creo que es esencial este primer trimestre del año 2024 2024 para abordar el tema como grupo no solamente lo que está pasando solo en Curazao o que puede pasar en Venezuela o lo que puede pasar como en efecto ocurrió que ya estamos entablando conversaciones con algunos liquidadores y algunos interesados y afectados en Panamá así es así es Carlos ¿qué podemos entonces ya para ir cerrando la información? Yo creo que los del Bull Bank deben hacer valer su posición yo creo que un momento jurídico específico y especial que hay elementos todas estas cosas que hemos enseñado la perdón por este lado siempre me equivoco la la auditoría la respuesta al señor Vargas en fin una serie de elementos de juicio que va a tener el tribunal para que entienda cuál es el camino que estamos proponiendo es el rescate de las acreencias suyas frente al BOI y el BOI tiene ya reconocido una cantidad en el tribunal de la quiebra en Curazao vamos a concentrarnos en que el tribunal de la quiebra en Curazao reconozca el cobro individual de cada uno de ustedes con cargo a la carencia que el BOI BANK tenía pero que hoy no es BANK me van siguiendo eso es la idea tenemos elementos tenemos demostraciones y vamos a hacer pelear como siempre lo he hecho los derechos de todos ustedes por esta sepan también que toda esta documentación que estamos nosotros mostrándosela en este contenido específicamente preparado para porque es privado porque usted tuvo que poner sus datos para poder entrar aquí ha sido consignado en los distintos tribunales y autoridades en el caso específico de Curazao el de la el de la sindicatura mira y el tribunal requerirá la parte y por supuesto aquí en Venezuela también nuevamente entonces iniciamos este año 2024 con mucha energía de trabajo en conjunto no solamente la parte de nosotros sino las personas que llevamos la parte jurídica con aquellos que llevan la parte financiera hemos estado en reuniones con otros abogados que si bien su causa principal es la de Curazao hay algunos que también tienen clientes afectados en el BOI estamos ya colaborando para poder aportar a la investigación nuestros nuestros hallazgos y usted espero si no está con nosotros representado busque algunos abogados que puedan perfectamente y advertirles que no sería extraño que sean contactados por personas que piensen que es el mismo banco para que le otorguen unos mandatos seguramente han visto algo de lo que hemos hablado nosotros y quedamos a disposición de cualquier información que bien tengan requerir perfecto Carlos yo creo que está bien chau